Verte al espejo y ser una persona, pero luego ver el acta de nacimiento y ser otra. Esa es la vida diaria de personas trans en Guanajuato. Algo personal, por quererme sentir mejor y por cuestiones laborales, no he podido conseguir un trabajo formal por el cambio de identidad y por la discriminación. Las personas transgénero pasan por años ante muchos procesos legales para poder obtener sus actas de nacimiento. La mayoría busca suerte en la Ciudad de México. En promedio 10 casos ya están resueltos a favor, exceptuando uno. Es el único en el que hemos tenido un problema, pero fue en el municipio de San Francisco del Rincón. En León se tiene que hacer vía judicial, o sea, se tiene que meter una demanda. Esta demanda o recurso que utilizamos es la rectificación de acta de nacimiento. Este juicio aproximadamente tarda de dos a tres meses, no más. La iniciativa que tuvo este grupo de chicos fue apoyada por el abogado Vicente Padilla. Aunque tiene casi 20 casos, hoy 10 personas trans ya tienen su acta de informa. No se establece como tal una parte dentro de nuestro Código Civil aquí para el Estado, la situación del cambio de sexo, pero sí te dice que siempre se va a tener que acudir hacia un juez cuando se trata de circunstancias esenciales. Entonces, en este caso, obviamente que es uno de los atributos de la persona, el sexo y el nombre. O sea, todos tenemos derecho a eso y todos siempre vamos, obviamente, a estar encasillados dentro de uno u otro. En este caso, el juicio, son juicios que se tramitan, lo vuelvo a repetir, ante una autoridad de carácter civil. Y son juicios que aproximadamente están tardando en este momento entre un mes, mes y medio. Porque por fin, legalmente, voy a ser una persona que corresponde, mi nombre va a corresponder conmigo. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso exhaustivo, con búsquedas de personas que te puedan ayudar, pero pues al fin y al cabo llega el indicado. Como este colectivo, hay otros. Amicus ha luchado, recientemente, con la Suprema Corte de Justicia, aunque éste echó para atrás la posibilidad de obtener los documentos sin que esto suceda por un juicio. No, pues es algo súper importante en cuestión trabajo, porque de hecho ahorita no estoy en un trabajo bien por lo mismo, de que ya se me discriminó anteriormente porque mi físico no coincidía con mi nombre, pues, con el que nací. Entonces, me emociona mucho ya poder estar en un trabajo bien y que se me reconozca como lo que soy. Pero no todos han corrido con suerte. Los jueces siguen siendo los que más discriminan, como en San Francisco del Rincón. Lo hizo la jueza María Guadalupe Frausto. En una audiencia, intentó convencer a los testigos de Ángel Daniel de que no era esa persona. Bueno, me empezó a decir a mí que no es lo que yo imagino ser, es lo que se supone que debo de ser, porque la naturaleza así me mandó al mundo y no sé cuánto. Bueno, yo me veo todavía afectado con eso. Entonces, bueno, después de que acabó el cuestionario para mis testigos, me dice, ¿te puedo dirigir unas palabras? Y yo, pues, ¿todavía amable? Sí, claro, dígame. Entonces, se aventó todavía otro discurso largo de que, mira, tú a lo mejor quieres ser hombre porque piensas que los hombres pueden más que las mujeres y no es así, no sé qué tanto. O sea, trató como de sacar los pretextos, los supuestos pretextos que yo tengo para mi identidad de género. El registro civil en bloque otorgó alrededor de 10 actas de nacimiento para personas trans. El documento no tiene ninguna leyenda en la parte de atrás que señale que son o eran otra persona. Son de ellos con el nombre de ellos. Son de ellos con el nombre de ellos.